Señor de los Cielos, pues vamos a hablar de actores a los que les cambió la vida después del Señor de los Cielos. Actores que tuvieron un antes y un después en sus carreras debido, por supuesto, a esta exitosísima serie de Telemundo. Vamos a empezar con Carmen Aúb. Rutilia, Rutilia, Rutilia. ¿Qué tal? Carmen Aúb, parece que estoy en asidos, ¿verdad? Carmen Aúb, la verdad, como hija del Señor de los Cielos, bueno, se llevó evidentemente gran parte de la popularidad, porque además, como luego el Señor de los Cielos se nos desapareció, pues su personaje tuvo que crecer y tuvo que ir creciendo y evolucionando y agarrando como mucha, mucha más, mucha más fuerza, ¿no? Entonces, Carmen Aúb, definitivamente un antes y un después. Yo no la conocía antes del Señor de los Cielos y órale. Fernanda Castillo. Bueno, Mónica Robles cambia todo. O sea, yo creo que Fernanda Castillo le debe un salto brutal. Ya había hecho telenovelas en Televisa, pero le habían tocado personajes, siento yo, muy, muy bajos de carácter, muy, muy debiluchos. Entonces, de repente llega, llega Mónica Robles con ese carácter, con ese temperamento y se vuelve la protagonista de memes y memes y memes y memes, ¿no? Pero bueno, definitivamente Mónica Robles muy importante. Olga Contreras nos dice, hola, quieren confundir en vencer el pasado. Pancheri dijo que es el antagonista y hará maldades. Ruli puso en Instagram que es bueno y con valores. O sea, nos están queriendo confundir. Nos están queriendo confundir, pero el villano es Ruli. Hasta donde todos tenemos entendido. Bueno, Mónica Robles definitivamente muy bien. Le fue muy, muy bien con este personaje a Fernanda Castillo y le cambió la vida. También a Mauricio Ockman que con el personaje del Chema dio también tres pasos adelante en su carrera. Ya era famoso, pero bueno, este papel que originalmente se suponía que era el Chapo, pero luego ya lo distorsionaron, ¿no? No era el Chapo. Logra tener mucho éxito y también ahí fue donde da este brinco, ¿no? Y muy querido. Hoy por hoy, Mauricio Ockman es muy querido. Raúl Méndez, el Chacorta. También otro personaje que fue creciendo, que salió pronto porque no llegó a un arreglo y que lo que quieran y manden, pero a partir del Chacorta, Raúl Méndez se cotizó diferente, logró protagónicos, tiene un protagónico al lado de Fernanda Castillo, un enemigo íntimo y tal vez eso no hubiera pasado sin Chacorta. O sea, Chacorta le ayuda mucho. También está, por supuesto, en este listado el Señor de los Cielos. O sea, qué mayor beneficio o qué mayor ayuda pudo haber tenido Rafael Amaya que interpretar a el Señor de los Cielos. Este personaje complejo, un personaje que tiene lados un poco o muy oscuros, ¿no? Muy complejos porque al final de cuentas es un asesino. Pero como es muy galán, de alguna manera, pues le pusieron a este estigma a los narcotraficantes que están lejos de ser esto, ¿eh? O sea, no todos son Aurelio Casillas. No todos son el Señor de los Cielos. Y tal le cambió la vida que terminó creyéndose el personaje, terminó en adicciones y terminó con una historia muy fuerte de la cual todavía no se puede recuperar el buen Rafael Amaya. Ahí están los actores a los que les cambió la vida el Señor de los Cielos.